Ok, entonces vamos a empezar con el primero, ¿vale? En este caso lo que haríamos pues es una multiplicación, ¿no? Tres séptimos por dos, ¿sí? Ahí se me están confundiendo en multiplicación y división, como que se quedan con lo último que hicimos y algunos hicieron esto cruzado, pero ahí deben de acordarse, multiplicación directa, división cruzada, ¿vale? Entonces a esto le ponemos un uno abajo y como no puedo simplificar nada, ya multiplico directo. Tres por dos, seis. Y abajo siete por una, siete. ¿Vale? Para la segunda le pongo el menos y para esta multiplicación sí puedo simplificar. Entonces le saco mitad al cuatro, que es dos. Y le saco mitad al catorce, que es siete. ¿Vale? Y nos quedaría cinco por dos, diez. Arriba, por eso le pondríamos uno abajo. Cinco por dos, diez. Y abajo siete por una. Sí. ¿Vale? ¿Y cuánto es seis séptimos menos diez séptimos? Positivos o negativos. Negativos. ¿Vale? Porque como el diez es más grande que el seis, voy a quedar a deber cuatro. ¿Vale? Ya se hace la respuesta, menos cuatro séptimos. ¿Vale? Siguiente. Otra vez tengo aquí una multiplicación. Pongo un uno abajo. No puedo simplificar nada, entonces multiplico directo. Tres por tres, nueve. Cuatro por una, cuatro. ¿Vale? Luego le pongo el más. Y como este es un número mixto, lo convierto a fracción propia. Dos por una, dos. Más uno. Tres. ¿Vale? Me queda tres medios. ¿Sí? Y aquí siempre que yo vea que uno de los números aparece en la tabla de multiplicar del otro y se asuma y resta, pues tenemos que convertir esta fracción, en este caso, a cuartos. ¿Vale? Tres medios, ¿cuántos cuartos tiene? Seis cuartos. Seis cuartos, ¿no? Se multiplica por dos toda la fracción, tanto arriba como abajo. ¿Vale? Entonces esto sería, nueve cuartos, más seis cuartos. Y haciendo la suma, me quedaría quince cuartos. ¿Vale? Ya quedó. Siguiente. Tenemos que hacer primero esta suma. ¿Vale? Para tratar de hacerla lo más sencillo posible, lo más rápido posible, me fijo en el número más grande, que es doce. Y como ese doce aparece en la tabla del seis, del cuatro y del dos, significa que puedo convertir todas esas fracciones a doceavos. ¿Un sexto cuándo los doceavos tiene? Dos doceavos. Entonces esta la voy a pensar como dos doceavos. ¿Un cuarto cuántos doceavos tiene? Dos doceavos. ¿Ok? ¿Y un medio cuántos doceavos tiene? Dos doceavos. ¿Ok? Entonces ya puedo hacer toda la suma. Uno más dos, más tres, más seis, serían doce doceavos, ¿cierto? Pero doce doceavos ¿a cuánto equivale? A uno. O sea, sería tres cuartos por doce doceavos, pero doce doceavos es uno, o sea que al final multiplicaría tres cuartos por uno. ¿Y cuánto es tres cuartos por uno? Tres cuartos. ¿Vale? Mira que va. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Siguiente. Tengo que hacer otra vez primero esta operación, por lo tanto voy a convertir este a este fracción impropia. ¿Vale? ¿Cuánto me quedaría esto en fracción impropia? Siete tercios. Siete tercios, ¿no? Tres por dos seis, más uno siete. Lo voy a poner aquí como pensándolo en siete tercios. ¿Vale? Y el seis, que es el número más grande, aparece en la tabla del dos y en la tabla del tres. Significa que todas las fracciones las puedo poner como sextos. ¿Vale? Un medio, ¿cuántos sextos tiene? Tres sextos. Entonces, esto lo voy a poner aquí abajo ahora. Tres sextos. Un sexto ya se queda como tal. Y siete tercios, ¿cuánto es? Catorce sextos. Ahora sería por dos. ¿Vale? Entonces, ya puedo hacer la operación. Voy a escribir el siete décimos, que todavía no hacemos. No le hemos hecho nada. Y aquí restaríamos. Tres sextos menos un sexto. Dos sextos. Dos sextos. Y dos sextos menos catorce sextos. Menos doce sextos. Y ya queda negativo. ¿Cierto? Lo pongo aquí como menos doce sextos. Y esto se puede simplificar. Aunque puedo ver primero el signo. Más por menos. Menos. Y esto lo puedo simplificar. El seis y el doce tienen sexta. Me quedaría uno y dos. Y el dos y el diez tienen mitad. Uno y cinco. Y hago la operación. Siete por una, siete. Y cinco por una, cinco. ¿Vale? Ya quedó. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cinco minutos. En cinco minutos ya hicimos cuatro. Y en el examen tenemos, ¿qué dijimos? Minuto y medio. O sea, que estas cuatro deberían de ser seis minutos. Y es lo que las estamos explicando. Así tienen que tratar de resolver. A ver, ¿vale? Esta. Cincuenta y un décimos. Ok. Cincuenta y un décimos. Por ahí escuché diez agos. Cincuenta y un décimos. Sí. Décimos, ¿vale? Cincuenta y un décimos. Pobre. Y este un entero lo podemos pensar como diecisiete doceavos, ¿cierto? Perdón, como diecisiete diecisiete agos. Cinco diecisiete agos. Ajá. Y a la resta nos quedaría cinco. ¿Vale? Un entero siempre va a tener diecisiete diecisiete agos. O veinte veinte agos. O treinta y cinco treinta y cinco agos. O diez diez agos. Diez décimos. ¿Vale? Entonces, diecisiete diecisiete agos menos doce diecisiete agos son? Cinco diecisiete agos. ¿Ok? Y esto lo podemos simplificar antes de multiplicar. ¿No? Cinco y diez tienen quinta. Que nos quedaría uno. Y dos. Diecisiete y cincuenta y uno tendrían este diecisiete agos. Que sería uno. Y tres. ¿Vale? Y ya puedo multiplicar directo. Tres por una, tres. Y dos por una, dos. Vale. Ya quedó el resultado. ¿De acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Sí. Siguiente. Aquí, este, puedo hacer esta resta. Pero, chéguense. Esta resta, voy a escribir el resultado de esta resta aquí. Para ya poder multiplicar. ¿Sale? Como el catorce es múltiplo de siete, significa que esta fracción se puede convertir fácilmente a catorceavos. ¿Vale? ¿Cuántos catorceavos hay en cuatro séptimos? Ocho catorceavos. Ocho catorceavos. Porque catorce es el doble de siete. Entonces, puedo multiplicar esta fracción por dos. Entonces, tendría ocho catorceavos menos tres catorceavos. ¿Cuánto nos da? Cinco catorceavos. Entonces, todo esto lo voy a pensar como cinco catorceavos. ¿Vale? Y como ya me queda pura multiplicación, voy a ver si puedo simplificar algo. Siempre que vean un número arriba y un número abajo que sean iguales, esos los pueden cancelar o simplificar y ya nos quedaría uno y uno para el cinco. Este cuatro y este ocho tienen cuarta. Entonces, sería uno y dos. Este catorce está en el denominador y este siete está en el numerador. Tienen séptima. Sería uno y dos. Y listo. Uno por uno por uno. Un cuarto. Ajá. Dos por una por dos. Cuatro. Nos queda un cuarto. ¿Vale? Facilísimo, ¿no? Y acá, el número más grande es diez. El cinco y el dos aparecerán en la tabla... Perdón. El diez aparecerá en la tabla del cinco y del dos. Sí, ¿verdad? Entonces, puedo convertir estas fracciones a décimos. ¿Vale? Tres quintos, ¿cuántos décimos tendrá? Seis décimos. Seis décimos. Sería seis más cinco. Once. Más siete. Dieciocho. Ajá. Nos quedan dieciocho décimos entre tres cuartos. Ahí podría simplificar esta fracción o ya acomodar cómo van a quedar los números multiplicados. No. Dieciocho por cuatro va arriba. Entonces, aquí pondríamos dieciocho por cuatro. Y diez por tres iría abajo. Entonces, aquí pondríamos diez por tres. Y hacemos ya la simplificación, ¿no? ¿Qué puedo simplificar? El dieciocho y el tres. El dieciocho y el tres tienen tercero. Que me queda uno y seis. ¿Qué más puedo simplificar? Cuatro y el diez que tienen mitad. Es mitad de cuatro, dos. Mitad de diez, cinco. Y ya no puedo simplificar más, ¿verdad? Bueno, entonces ya multiplico directo. Seis por dos, doce. Y abajo cinco por una, cinco. Vale. Diez minutos exactamente. Bueno, diez con treinta.